¿Qué es la transformación hacia la descarbonización del sector de la aviación? La transformación hacia la descarbonización del sector de la aviación es muy importante y es necesario para abordar esta crisis climática. Existen varios proyectos ya en marcha para alcanzar esta meta, entre ellos el tener una eficiencia energética, entonces estamos integrando en las aeronaves motores más eficientes, más sostenibles y una mejora de la aerodinámica. Además también se están investigando y desarrollando biocombustibles sostenibles y también se están haciendo proyectos desde tierra, como puede ser la mejora de procedimientos en el despegue y en el aterrizaje o la potenciación de infraestructuras aeroportarias más sostenibles. Es por ello que aquí en SkyDweller, con nuestro carácter verde, nuestro proyecto 100% sostenible y de cero emisiones, estamos muy motivados en este proyecto. Adquirimos el legado de Solar Impulse 2, que era una plataforma suiza que se desarrolló y se investigó por más de una década y además tomó operaciones exitosas de pruebas en vuelo muy importantes. Lo que estamos tratando de hacer es convertirla en un avión no tripulado, transformándose en lo que a día de hoy es SkyDweller. Montamos un equipo de alto nivel entre Estados Unidos y España y después buscamos fondos e inversores. Después de esto llegó el soporte del gobierno, de los departamentos de defensa de Estados Unidos, de Francia y por supuesto de España y además tenemos un gran inversor del mundo aeronáutico que es Leonardo. La realidad de nuestro proyecto es que en su envergadura es del mismo tamaño que un 747 de Boeing. Lo más importante que tenemos a día de hoy en nuestro proyecto son todos los paneles solares, que el tamaño sí es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos recopilar toda la energía posible para poder cerrar todo el ciclo solar de 24 horas volando. Exactamente tenemos 290 metros cuadrados de paneles solares y más de 17.300 células fotovoltaicas. Nuestro principal reto técnico es la forma y el peso. Por ponerte un ejemplo, si cogiésemos los paneles solares finitos que se utilizan para las acampadas, que la gente usa para las acampadas, por ejemplo, nuestra aeronave pesaría en torno a una tonelada y nuestros paneles solares pesan 190 kilos y aún así pensamos que podemos mejorar la tecnología. El reto principal es la seguridad. Esto se traduce en una redundancia de todos los sistemas y conocer perfectamente cuáles son todos los modos de fallo. Desde el principio hemos diseñado nuestra plataforma siguiendo unos estándares de seguridad iguales o superiores a un avión tripulado. Y esto lo que nos lleva es a poder buscar de esta manera una autorización para poder sobrevolar áreas habitadas. Tenemos que llevar nuestro proyecto y nuestro sistema al máximo de eficiencia global. Y esto no solo significa que todos los sistemas que están a bordo sean eficientes, altamente eficientes, sino que también cualquier tipo de maniobra, cualquier tipo de operación que haga el avión tiene que utilizar el mínimo de energía. La crisis climática es algo que está afectando a nivel mundial, a nivel global y creo que personalmente desde el campo de la ingeniería es algo que tenemos que impulsar y que tenemos que tomar medidas que son urgentes y necesarias. Si bien es cierto que la crisis climática afecta a todo el planeta, también veo que es una oportunidad para poder hacer una transformación global de todos los procesos para mejorar el medioambiente de una forma sostenible y respetuosa.